Creo en ti Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Tú me diste motivos para vivir Te alejaste las penas que había en mí Todo puede ocurrir en tu voluntad Tu semilla dio fruto Qué felicidad Creo en ti A pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti No De ese lado del mundo se está mejor Aquí reina la calma y caliente el sol Nadie puede forzarte a decirlo tú Solo tú Si quieres probarlo Y como digo yo Creo en ti Yo te alabo padre bueno Creo en ti Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti A pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti Una vez que much No Negro No 21 No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a darle la gloria a quien la merece Voy a darle la gloria a mi buen Jesús Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia que ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Me hace cantar Oh, 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 oh La naturaleza La naturaleza Oh, sana Oh, sana Pusiste dentro de mí El fuego de Dios La naturaleza Oye mi hermano, ya frena un poco Te quiero hablar de Dios Él sabe mucho de cómo vive En este mundo de hoy Si es que deseas hallar salida Lo puedes conseguir Él está aquí para hablar contigo Quiere vivir en ti Oh, sana Por entrar en mi corazón Y al lado, Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Pusiste dentro de mí El fuego de Dios Oh, sana Oh, sana Por entrar en mi corazón Y al lado, Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana El fuego de Dios El fuego de Dios Por entrar en mi corazón Y al lado, Señor Por entrar en mi corazón Y al lado, Señor Y al lado, Señor Y al lado, Señor Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Hoy vine a hablarte como amigo Escucha bien lo que te digo Porque la puedes pasar mal Ciudadano de esta tierra Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Voy a decirte algunas cosas Que no serán color de rosas Pero las tengo que decir Estás matando la natura Hoy en tus manos nada dura Ya ha dejado de existir Te veo andando en un camino El cual no tiene buen destino No es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza A darte vida, fe y confianza Yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra A darte vida, fe y confianza ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro Estás tranquilo y muy seguro Al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas Estás pensando con firmeza Ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo Vas a encontrar a un hombre viejo Estás llegando a su final Es hora que te des la vuelta Yo soy Jesús, abre tu puerta Confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra Nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Soy dueño de la eternidad Juan, cántame tu canción, dale Órale pues Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contar las toras Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Cumbió sus heridas La cargó en sus hombros Y al retirir volvió Ahora tú, Rabito Esta antigua historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin luz Pero todavía Existen pastores Que por las montañas Que por las montañas A buscarlas van Y cuando las hallan Las traen al camino Al camino bueno La verdad y la vida Con Cristo el Señor Si tú eres un alma Que sufre Que sufre en la angustia Que se siente Que se siente sola Que carga su cruz Te traemos Te traemos nuevas Y por las montañas Y por las montañas Y por las montañas Y al retirir volvió Y al retirir volvió Te entregué mi corazón A la mujer que yo A la mujer que yo quería Le entregué mi corazón Tú tienes la culpa Si no me acaricias Me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Yo le quiero recordar A este mundo nuevamente Lo que Dios unió una vez No lo separe la gente Y nadie Nadie Se lo quita Se lo quita Ella es la dueña De ese amor Ella es el fuego Que lo quita Que lo quita Ella es la que Mi Dios me dio Del cantar De los cantares Me lo dice claramente Cuando Dios está presente Ese amor no morirá No, 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 no ¿Tú tienes la culpa? Si no me acaricias Me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Oye Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Tú tienes la culpa Si no me acaricias Y otra vez me siento mal Que soy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios Que te trajo acá Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Y otra vez te digo Yo soy atrapado Con esos amores Que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa Ninguna más Yo te amo Es el ruido Doy gracias a Dios Que te trajo acá Yo te amo Me voy a la montaña Buscándole Él me hace tanto bien Si el mundo lo supiera Y si supieran También que Él entregó su ser Para que nadie muera Me voy a la montaña Buscando paz Estoy tranquilo allí Rodeado por el viento Y una figura Empiezo a ver Se me hace familiar Es el maestro Hay que volver A conversar con él Oír su voz Tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando Con su luz Hay que volver A conversar con él Oír su voz Oír su voz Tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando Con su luz La 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 Un día en la montaña le pregunté Señor en mi lugar, dime que harías Me dijo Juan, si miras bien Comer solo mi pan, te convendría En una de esas veces lo vi llorar Por esa multitud de gente que no escucha Tienen de piedra el corazón Se visten de bondad Más su maldad es mucha Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz No, 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 sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La, 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 la Ese buen Jesús ya no está en la cruz Lalaralala, la, 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 la Oh, 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 oh tiro Gracias por ver el video No importa lo que digan, no me importa, yo te creo Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla Pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero No, 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 porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo No, 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 porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no No, 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 yo no quiero no No, 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 no Lo que quiero es amor para siempre Tú eres mi esperanza y mi consuelo en mi vida No, 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 no Vivir sin ti es querer vivir sin aire, es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa, yo no quiero, no, 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 no. Lo que quiero es como para siempre. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida. Yo te animo, porque tú eres en mi vida. Yo te animo, que me cuentes tu vivir. Y seré tu fiel amigo, como Cristo lo es de mí. Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos por algo mejor. Y trabajaremos juntos. 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 Oh, oh mi Dios Nuestras almas se alimentan con tu voz Sé que puedes ayudarnos a llenar el mundo con tu amor Que todos puedan hoy reír y ver el sol Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y ya trabajaremos juntos Y ya trabajaremos juntos Y trabajaremos por el momento Y ya trabajaremos juntos 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 Y ya trabajaremos juntos